Hola, bienvenida de nuevo a mi canal. El otro día yo puse un vídeo en el cual hablaba de productos que han llegado a mi casa para quedarse. Uno de ellos es el jabón Beltrán, que es este que tengo acá. Me gusta primero porque es un producto muy efectivo, con manchas de grasa, con manchas de sangre, con manchas de salsa de tomate, manchas de comida, fenomenal. Saca muy rápido las manchas y, como ya les digo, muy efectivo. Entonces, lo otro que me gusta es que es un producto que tiene muy buen precio y lo encuentras en muchos lugares. Yo personalmente lo he comprado en Mercadona, pero me imagino que lo encuentras en Carrefour, en Un Día, en Aldi, en Alcampo, etc. Entonces, lo he puesto a prueba con dos paños de cocina de color, uno con salsa de tomate y uno con aceite. Y, en el vídeo que viene ahora, les voy a mostrar el resultado. Además, lo uso para la suciedad de los cuellos, de los puños, la suciedad de las axilas. Es estupendo para sacar la suciedad de las axilas. Para los calcetines, después de que tu hijo ha estado todo el día andando en la casa con calcetines, sus calcetines quedan negros, tú le pones un poquito de jabón, un poquito humedece el calcetín antes del lavado, le pones un poquito de jabón y a la lavadora quedan impecables. Entonces, bueno, yo ahora les voy a mostrar el vídeo en donde lo he usado. Dos paños de cocina, uno con salsa de tomate, que es bien difícil de sacar, uno con aceite, así que quédate conmigo y, bueno, ya luego podrás sacar tus conclusiones. Pero ya, como les digo, es un producto que ha llegado para quedarse, ¿vale? Hola, vamos a ver cómo me reacciona el jabón Beltrán con esta mancha de tomate. Lo primero que vamos a hacer es echar agua caliente del grifo en una palangana. No tiene que estar hirviendo, simplemente que esté caliente. Ahora vamos a tomar nuestro jabón Beltrán, lo vamos a abrir y yo voy a sacar un poquito. Tomo la mancha, la mojo y pongo jabón Beltrán encima. Y voy a refregar un poco. Vamos a enjuagar a ver cómo ha quedado esto. No he remojado ni nada, ha sido en directo. Miren cómo ha desaparecido, prácticamente entero. Entonces, lo que voy a hacer ahora es simplemente echarle un poquito más. Yo tengo experiencia con las manchas de salsa tomate que son muy difíciles de sacar. Voy a echarle un poquito más. Y aquí tienes dos opciones, o simplemente dejarlo, remojarlo y meterlo en la lavadora o lavarlo a mano. Yo lo voy a lavar un poquito más a mano para sacar la mancha y lo veamos aquí directamente. Bueno, y ahora vamos a ver qué tal nos ha quedado. Aquí tenemos nuestro paño. Aquí tenemos nuestro paño. Me queda una pequeña, una leve marca que ahí hubo algo, pero esto en una lavadora con detergente normal ya se va. Aquí en este paño verde tengo otra mancha odiada por mucha gente que es el aceite. Entonces voy a hacer lo mismo. Voy a mojar el paño, le voy a poner un poquito de jabón. Y voy a refregar. Ojo, estoy lavando con agua tibia. No tengo que lavar con agua caliente, no tengo que usar ningún otro producto más abrasivo, simplemente jabón. Yo esto, lo mismo que les decía con el interior, así como está, lo pondría directamente a la lavadora y me saldría limpio. Toda la mancha de aceite ha desaparecido. Y simplemente ahora lo voy a enjuagar, lo vamos a colgar, lo voy a secar y luego les voy a mostrar cómo quedó. Aquí está el paño que habíamos asociado con aceite y está impecable. Entonces, el otro que habíamos lavado también está limpio y salieron todas las manchas de salsa de tomate. Por lo tanto, como yo les decía, este producto ha llegado para quedarse y yo sé que toda la gente que lo ha probado lo tiene y no lo cambia por nada. Te invito a que lo pruebes, cómpralo y también a que te suscribas a mi canal. Estaremos sacando videos seguidos, todos muy prácticos, con la finalidad de ayudarte a que la labor de ser dueña de casa o de limpiarse de acá es más fácil y también con un punto ecológico. A mí me interesa mucho el tema del cuidado del medio ambiente. En lo que pueda prescindir de los productos químicos lo voy a hacer. Si no puedo prescindir o no sé, no lo haré. Pero en este caso, yo creo que he hecho unos descubrimientos estupendos, como el que expliqué el otro día, que es la balleta ecológica. Puse a prueba, y también está en un vídeo, la balleta ecológica del día y la de Mercadona, que son balletas que se usan solamente con agua, no usan ningún producto químico y te quedan los cristales, los espejos, las pantallas, los ordenadores, las pantallas, los móviles, los muebles, todas las superficies electrostáticas, todo te queda impecable. Con esos pequeños detallitos nosotros vamos a ir cuidando el medio ambiente, vamos a ir cuidando el planeta y vamos a intentar hacerlo más sostenible. Además de que el trabajo te lo va a simplificar a la mitad, ¿vale? Porque no tienes, por ejemplo, para limpiar un cristal, tú simplemente pasas la balleta húmeda y te olvidas. Con otros productos son, echa el flu flu, pasa un paño, mira que tenga reflejo, que no tenga reflejo, que no tenga un vidrio por allá, nada. Aquí no te quedan brillos, no te quedan marcas, no te queda nada. Por lo tanto el trabajo de limpiar cristales se reduce a la mitad y como les decía estamos cuidando el medio ambiente y más económico no puede ser porque estamos usando el agua. De las dos balletas yo usé la del Mercadona, usé la del día y tengo claramente mi preferencia por una de las dos, pero lo he puesto en mi blog, en una entrada y también lo estoy explicando en un vídeo. Así que bueno, espero que os suscribáis a mi canal y me sigáis y nos seguiremos viendo. Si tienes cualquier pregunta o duda me lo pones aquí en el blog o en el canal y ya estamos en contacto. Gracias.